¿Cómo conservar el aguacate una vez abierto? ¿Cuántos días aguanta el guacamole en la nevera? Recetas con aguacate para cenar más allá del guacamole. El aguacate es un alimento que puede disfrutarse relleno, en ensaladas, aperitivo, con pasta, arroz, y en un sinfín de elaboraciones perfectas para una cena ligera pero muy completa. No te pierdas esta selección de 10 recetas con aguacate ideales para cualquiera de tus cenas semanales. Además de ser sencillísimas de preparar, tendrás la cena lista en un abrir y cerrar de ojos. Si quieres más ideas, mira estas 12 recetas con aguacate, fáciles y deliciosas. ¿Cómo conservar el aguacate una vez abierto? Para conservar un aguacate una vez abierto, lo mejor es que lo guardes también con la semilla, lo untes con aceite de oliva, y lo cubras con su propia piel para evitar la oxidación. ¿Cómo hacer guacamole casero receta vídeo? ¿Cuántos días aguanta el guacamole en la nevera? Si lo conservas adecuadamente, podrás guardar el guacamole casero en perfectas condiciones hasta 3 días. La clave está en conservarlo en un bol de acero inoxidable cubierto con film transparente. El truco está en poner el film directamente sobre el guacamole para que no se oxide. Tartar de salmón, mango y aguacate 4 personas, 30 minutos Ingredientes 400 gramos de salmón 1 mango 2 aguacates 1 lima 1 limón 1 cebolleta Germinados aceite de oliva sal ¿Cómo hacer tartar de salmón, mango y aguacate? Limpia y pica finamente la cebolleta, y lava y seca el salmón. Retira la piel, las espinas y con ayuda de un cuchillo bien afilado, córtalo en daditos. Raya la lima y exprime su jugo. Coloca el salmón en un cuenco y agrega la cebolleta, la ralladura y zumo de la lima, dos cucharadas de aceite de oliva y una pizca de sal. Remueve bien y déjalo macerar 5 minutos en la nevera. Exprime el limón y conserva el jugo. Pela el mango y los aguacates y córtalos en dados. No olvides rociar el aguacate con zumo de limón para evitar que se oxide. Monta el tartar con ayuda de un aro redondo intercalando capas de aguacate, mango y salmón. Retira el molde cuidadosamente y decora el tartar con unos germinados. Ceviche de champiñones y aguacate 4 personas, 15 minutos. Ingredientes 450 gramos de champiñones laminados, un aguacate, un limón, zumo, 20 g de apio, dos dientes de ajo, cilantro picado, aceite de oliva, rúcula, sal germinados de remolacha. Cómo hacer ceviche de champiñones y aguacate. Macera los champiñones una hora con el zumo de limón, el apio y el ajo picaditos, el cilantro, sal y aceite. Corta el aguacate a la mitad, retira la semilla y trocea la pulpa. Escurre los champiñones y mézclalos con el aguacate. Forma un timbal con ayuda de un aro de repostería y sirve el ceviche decorado con la rúcula y los germinados de remolacha. Aguacate relleno de langostinos y mejillones 4 personas, 25 minutos. Ingredientes 16 mejillones cocidos 16 langostinos cocidos 4 aguacates. Una cebolleta un tomate un medio pimiento rojo un medio pimiento verde un medio pepino medio limón, zumo, cebollino picado, aceite de oliva, sal, pimienta. Cómo hacer aguacate relleno de langostinos y mejillones. Pela los langostinos y retira las balbas de los mejillones. Corta los aguacates a la mitad, retira la pulpa y córtala en dados. Limpia y pica finamente la cebolleta y los pimientos. Lava el pepino y pélalo y trocéalo bien menudito junto con el tomate. Mezcla las hortalizas con el aguacate, sazona al gusto y riégalo todo con el zumo de limón. Agrega el marisco, el cebollino picado, un hilo de aceite y remueve. Rellena los aguacates con la mezcla, listos para servir. Salpicón de aguacate 4 personas, 30 minutos. Ingredientes 2 aguacates, 2 cebolletas, 300 gramos de tomate, 50 gramos de pipas de girasol, 1 limón. Zumo 100 mililitros de aceite de oliva, sal, pimienta. Cómo hacer salpicón de aguacate. Lava los tomates y trocéalos. Limpia y pica finamente las cebolletas. Prepara una vinagreta mezclando el zumo de limón, el aceite, sal y pimienta. Corta los aguacates a la mitad, retira la semilla y trocéa la pulpa. Mezcla en una ensaladera los aguacates, los tomates y la cebolleta, riégalo todo con la vinagreta y remueve. Sirve el picadillo en copas de cóctel decorado con las pipas de girasol. Brochetas de pollo con aguacate y salsa de pepino 4 personas, 20 minutos. Ingredientes 500 gramos de pechuga de pollo en tiras 12 tomates. Cereza 2 aguacates 1 diente de ajo 1 cucharadita de pimentón Cilantro picado 1 cucharada de vinagre de jerez 1 yogur griego 1 medio pepino 25 mililitros de leche evaporada Aceite de oliva, sal, pimienta. Cómo hacer brochetas de pollo con aguacate y salsa de pepino. Tritura en el vaso de la batidora el ajo pelado, el cilantro, el vinagre, el pimentón y un hilo de aceite. Macera el pollo en esta elaboración 30 minutos en la nevera cubierto con film transparente. Corta los aguacates a la mitad, retira la semilla, y corta la pulpa en dados. Lava los tomates, pela el pepino y córtalo en rodajas para dorarlas un minuto por cada lado en una sartén con unas gotas de aceite. Tritura el pepino con el yogur, la leche evaporada, sal y pimienta. Monta las brochetas intercalando aguacate, tomate y pollo, y ásalas en una plancha bien caliente 4 minutos por cada lado. Sirve las brochetas con la salsa de pepino aparte. Chipirones a la plancha con aguacates 4 personas, 25 minutos Ingredientes 16 chipirones 2 aguacates 6 tomates Cereza 100 gramos de salmón Ahumado un pimiento rojo menta picada 2 limas Zumo, una pera 10 gramos de piñones Un diente de ajo 1 huevo sal aceite Como hacer chipirones A la plancha con aguacates limpia y lava los chipirones. Pela y tritura la pera junto con el diente de ajo pelado, sal, el huevo y aceite en hilo hasta que obtengas una especie de salsita. Corta los aguacates a la mitad, retira el hueso y la pulpa con ayuda de una cuchara. Lava los tomates, limpia los pimientos, y trocea todo en daditos muy pequeños. Trocea el salmón ahumado. Mezcla los tomates, el pimiento, el zumo de lima, el salmón ahumado y la pulpa de aguacate troceada. Alíña con sal y pimienta, y remueve. Rellena los aguacates con la mezcla. Dora los chipirones en una sartén con un hilo de aceite unos minutos. Riega los chipirones con la salsita, y sírvelos acompañados con los aguacates rellenos. Crudites con dip de aguacate y queso. Cuatro personas, 20 minutos. Ingredientes, un medio pimiento rojo, un medio pimiento verde, dos zanahorias, un rama de apio. Dos aguacates, 100 gramos de queso feta, un medio cebolla, un diente de ajo, cilantro picado, un lima, zumo, sal, pimienta. Como hacer crudites con dip de aguacate y queso. Limpia los pimientos y el apio, pela las zanahorias, el diente de ajo y la cebolla. Corta las verduras en bastones, y pica finamente el ajo y la cebolla. Corta a la mitad los aguacates, elimina la semilla, y retira la pulpa con ayuda de una cuchara. Tritura el aguacate con el ajo, la cebolla y el queso, y sazona con el cilantro, una pizca de sal y el zumo de lima. Sirve el dip en un cuenco pequeño con las crudites de verduras. Crema de aguacate y granada 8 personas, 20 minutos ingredientes 2 aguacates 2 granadas 1 limón, zumo, 6 dátiles menta 2 hojas de gelantina. Como hacer crema de aguacate y granada hidrata la gelatina en agua fría 5 minutos y deshuesa los dátiles. Corta los aguacates a la mitad, retira la semilla y saca la pulpa con una cuchara para triturarla con los dátiles y el zumo de limón. Reparte la crema en vasitos de chupitos y resérvalos en la nevera. Desgrana las granadas, reserva algunos granitos y tritura el resto en la batidora. Pasa por el chino el jugo, hierve 4 cucharadas del zumo de granada y disuelve la gelatina. Cuando se haya templado, cuélalo y viértelo sobre los chupitos. Deja reposar en la nevera al menos 2 horas hasta que la gelatina se haya cuajado por completo. Sirve los chupitos bien fríos decorados con los granitos de granada y unas hojitas de menta. Crema ligera de aguacate con tomate 4 personas, 20 minutos ingredientes 2 aguacates 1 vaso de caldo de verduras 1 medio cebolleta 2 tomates. Cebollino zumo de limón 1 yogur sal aceite de oliva Cómo hacer crema ligera de aguacate con tomate Pela los aguacates, retira la semilla y trocea la pulpa. Limpia la cebolleta y colócala en el vaso de la batidora junto con el aguacate, el caldo, el zumo de limón, el yogur, 3 cucharadas de aceite y sal. Lava y pica bien finos los tomates y alíñalos con sal y aceite. Reparte la crema de aguacate en 4 cuencos decorada con el picadillo de tomate y unos tallos de cebollino. Chupitos de crema de aguacate y langostinos 4 personas, 35 minutos ingredientes 2 aguacates 8 langostinos 1 puerro 1 patata 1 cucharada. De semillas de sésamo perejil picado medio limón, zumo, sal aceite de oliva. Cómo hacer chupitos de crema de aguacate y langostinos. Pela los langostinos y reserva las cabezas y cáscaras para saltear las 4 minutos en una sartén con un hilo de aceite. Cubre con 3 vacos de agua y cuece 2 minutos. Lava el puerro, pica la parte verde y agrégala a la sartén. Cuece 10 minutos y cuela el caldo. Pela la patata, limpia el puerro, trocéalos y cuécelos con el caldo anterior 20 minutos. Pela y retira las semillas de los aguacates. Marca los langostinos 2 minutos en una sartén, reserva 4 para decorar y coloca los demás en el vaso de la batidora. Tritura las verduras con el caldo, los aguacates, la nata, los langostinos, el zumo de limón y una pizca de sal. Pasa esta mezcla por el chino y rellena los vasitos. Monta las brochetas con los langostinos y sírvelas acompañando a los chupitos. Monta las brochetas con los aguacates.